Hola, ¿qué tal? Hoy te voy a enseñar a cómo crear un canal de YouTube de una forma muy fácil y rápida. Entonces, al final de este vídeo vas a poder tener ya por fin tu canal de YouTube creado, que puede ser, por ejemplo, uno de estos de aquí. Vas a tener un canal de YouTube y vas a hacértelo totalmente gratuito en cuestión de minutos. Y mira, para que veas el potencial que tiene YouTube, bueno, aparte, antes de esto, antes de enseñarte cuánto dinero, están dos famosos YouTubers que creo que seguro conoces. Vas a ver la cantidad de dinero aproximada que están generando por mes y al año. Te quiero recomendar que te suscribas a mi canal si te interesa todo esto de cómo ganar dinero por Internet, tanto con YouTube como de otras formas que también te van a sorprender un montón. Y bueno, recuerda que si te gusta el vídeo, dale a like. Entonces, mira este YouTuber de aquí, seguro que lo conoces, es súper famoso. Pues está ganando alrededor de 104.000 euros al mes y 1.3 millones al año. Obviamente esto sin contar colaboraciones, anuncios en la televisión, no sé. Muchas cosas que hará, aparte de simplemente el dinero que le pagan los anunciantes en sus vídeos de YouTube. Y luego, otro YouTuber que estoy casi segura que conoces es Marta Díaz, que actualmente está generando unos 10.000 euros por mes, que también está muy bien. Entonces, ahora tú vas a poder tener un canal de YouTube para empezar tu aventura. Pero, ¿cómo lo vas a hacer? Pues es súper fácil. Te vas a venir a google.com y una vez estés aquí, vas a venirte aquí en esta zona de aquí arriba donde pone Iniciar sesión. Y vas a decir, pero es que no tengo mi cuenta. No te preocupes. Haz clic aquí en Iniciar sesión. Y una vez aquí, vas a hacer clic aquí abajo donde pone Crear cuenta. Una vez hagas clic, te va a preguntar para mí, para mi hijo o para gestionar mi empresa. Bueno, en este caso, puedes poner la que quieras, pero bueno, yo voy a hacer clic en para mí. Esto ya según lo que tú quieras. Y ya tenemos aquí, Crea una cuenta de Google. ¿Qué pasa? Que para tener un canal de YouTube, primero tenemos que tener creado una cuenta de Google. Si tú ya la tienes, pues en cuanto acabe este paso, pues ya vas a poder, nada, darle a dos clics, a dos botones y ya vas a poder tener ya tu canal para empezar a subir vídeos desde el primer momento. Entonces, yo aquí esto lo voy a rellenar rápido y una vez ya lo tengamos rellenado, vamos a hacer clic en Siguiente. Recuerda que si ya tienes una cuenta, pues le das a Prefiero Iniciar sesión y simplemente inicias con tu cuenta que ya tenías creada de Gmail. Ahora, creo que habrás visto que cuando te creas una cuenta de Gmail, tienes que generar, bueno, o poner una contraseña segura. Y bueno, esto te va a servir en general para todas las cosas que quieras hacer. Una contraseña segura. ¿Cómo consigo de forma gratuita una contraseña que realmente va a ser segura? Y no lo típico de el nombre de tu perro, por ejemplo. No sé, cualquier cosa que te ocurra. Entonces vamos a buscar aquí en Google, vamos a buscar LastPass y entonces vamos a buscar Generador Contraseñas, ¿no? Entonces lo buscamos y vamos a ver cómo aquí nos pone Generador de Contraseñas LastPass. Es totalmente gratuito, ¿eh? Entonces hacemos clic aquí y pone Generador una contraseña segura. Entonces aquí podemos elegir la longitud de la contraseña, que sea fácil de decir, fácil de leer, con todos los caracteres, con mayúsculas, minúsculas, números, símbolos, lo que queramos. Yo creo que de 8, bueno, de 9, la longitud de 9 me gusta. Entonces aquí podemos hacer clic en este simbolito de aquí para seguir generando y elegir la que más nos guste. Y este para copiarla o también la podemos copiar así. Puedes hacer clic en fácil de decir o lo que queráis. Entonces la podemos copiar y ya ponerla para crearnos la cuenta. Ahora te pedirá un teléfono móvil que, bueno, en este caso es opcional, pero a veces te lo pide de forma obligatoria. Luego una dirección de correo de recuperación por si pedieras la contraseña o cosas así. Poner tu fecha de nacimiento y luego también, pues, algún dato más. Después de que tengas esto, harás clic en siguiente. Ahora sí, elige los ajustes de personalización. Esto ni te compliques. Haces clic en esta primera opción de un paso y haces clic también en siguiente. Aquí esto, pues, te va a informar. Entonces deberías leértelo y haces clic en confirmar si es que estás de acuerdo. Y aquí lo mismo, si es que estás de acuerdo con todo lo que te dicen, pues haces clic en acepto. Bueno, ya tenemos nuestra cuenta de Gmail creada. Mira, la tenemos aquí. Y ahora dirás, ¿y cómo consigo ya mi canal para poder subir mis vídeos? Pues va a ser muy fácil. Hacemos clic aquí en el simbolito y vemos que ya nos aparece nuestra cuenta. Aquí podríamos añadir otra cuenta o lo que queramos. Y ahora si hacemos clic en el gofre, que se le suele llamar gofre, podemos irnos directamente a YouTube. O está claro que si ponemos youtube.com, pues también vamos. Hacemos clic en YouTube. En este caso, aquí arriba nos pone iniciar sesión. Pero nosotros, como ya la tenemos iniciada, si hacemos clic, seguramente se nos inicie de forma automática. ¿Ves? Ya se nos ha iniciado. Entonces, ahora para crear un canal, simplemente vamos a hacer clic aquí en nuestro simbolito. Y haremos clic en crear un canal. Creamos un canal. Podemos subir una imagen haciendo clic aquí. Ponemos un nombre. Le vamos a llamar, por ejemplo, Riti. O Ritiu. No pasa nada. El nombre que vosotros queráis. Que me decís, no se me ocurre ningún nombre. Pues mira que te voy a enseñar una cosa. Te vienes a google.com y vas a buscar LastPass. Sí, es lo mismo de antes, pero un poco distinto. LastPass, generador de nombres de usuario. Buscamos esto y vamos a hacer clic aquí en genero un nombre de usuario seguro. LastPass. Y aquí vamos a hacer clic en fácil de decir. Y en... Bueno, esto lo que queráis. Si queréis solo minúsculas. Y aquí podemos ver la longitud. Es lo mismo que con las contraseñas. Y aquí vamos a ir viendo. Igual hay alguno que os parece interesante. Y igual ni lo habíais pensado de otra forma. Entonces, bueno. Aquí podéis coger... Por ejemplo, vamos a coger este nombre. Y lo podemos poner aquí. Me parece muy divertido. También podéis jugar un poco con las letras después. Una vez ya hayáis cogido el nombre de ahí. Y hacemos clic en crear canal. Ahora bien, se nos va a cargar. Y si todo va bien, ya tenemos nuestro canal. Mirad, ya está. Ya está. Ya tenemos un canal. Como todos los que hay en YouTube, ya tenemos uno. Poneis ahí suscriptores porque, bueno. No se vea ningún vídeo ni nada. Aquí en personalizar canal. Nos va a llevar al panel del YouTube Creator Studio. Vamos a poner que te damos la bienvenida. Le vamos a continuar. Bueno, aquí te hace un tour así. Lo típico. Y aquí podríamos cambiar en donde pone personalización del canal. ¿Ves? Personalización. Marca. Aquí podemos cambiar la imagen de nuestro logo. Nuestro banner que va a aparecer. Y, bueno. Aquí una marca de agua en los vídeos para que cuando hagan clic se suscriban. Esto ya lo miraremos en otro vídeo de mi canal. Que te recuerdo que te suscribas. Y aquí podemos ver las estadísticas de cómo va nuestro canal. Luego aquí el contenido que vayamos subiendo. Y ahora para subir un vídeo. Pues lo que vas a hacer es hacer clic aquí donde pone subir vídeos. O también aquí arriba donde pone crear. Y te pone subir vídeos o emitir en directo. Aquí tendrás el panel de control global. Donde te pondrá todo muy resumidito. Y el último vídeo que has subido. Y, bueno. Si ahora me dices quiero volver a mi canal. Haces clic aquí. Y ya te aparece tu canal. Como lo ve la gente. Y, bueno. Ya te digo. Ya estaría. Hasta aquí estaría el vídeo de hoy. Recuerda que si quieres saber. Cómo yo personalmente estoy ganando dinero por internet. Te recomiendo que revises el enlace que te he dejado en la descripción. Donde irás a mi página web que se llama rintastal.com Así que, bueno. Ya sabes crearte tu canal de YouTube. Y espero que ya te lo hayas creado. Y si no. Vuelvas al principio de este vídeo. Y comiences a hacer los pasos. Tal y como te los he mostrado. Paso a paso. Has visto que es muy fácil y rápido. Y, bueno. Recuerda en suscribirte a mi canal. Y darle a like a este vídeo. Si te gustó. Nos vemos en el próximo vídeo.